A ver, decir que esta aprobación de la ley base, en primera medida, históricamente todos los gobiernos que inician su mandato, obviamente, tienen su plan de gobierno y distintas acciones que van a generar durante la gestión. Este gobierno recién a seis meses de gestión le aprobaron la primera ley, sinceramente, bueno, luego de un debate bastante importante. Desde nuestro punto de vista hay algunos puntos, si vamos específicamente a lo que incluye la ley base, hay una modernización laboral que me parece que es importante, que si bien desde nuestro punto de vista en Rol resuelve el problema estructural, sí, por lo menos ayuda para que existan, digamos, alternativas, que lo que necesitamos es generar nuevos puestos de trabajo, ¿no? Como están las cosas hoy en día, es muy difícil, por el alto costo laboral y por distintas alternativas con el tema de los juicios laborales y demás, poder tomar, obviamente, personal registrado. También se aprobó el régimen RIGI, si bien que son para las grandes inversiones, me parece que eso también derrama para el sector PYME y a su vez también a través de inversiones va a mejorar la infraestructura, que lo que hace también es posibilita que se mejoren los sectores todos, ¿no? Pero a través de esto también ayer, yo estuve en Buenos Aires, en el Consejo Ejecutivo de CAME, estaba la presidenta de la Cámara PYME de Diputados, Mónica Fein, y ya estamos trabajando en la nueva ley PYME con ella, para que estos beneficios que se han aprobado a través del RIGI también se genere una nueva ley para las PYME, eso lo venimos trabajando hace un tiempo y ayer se materializó con la visita de la diputada a CAME, para trabajar en este sentido, así que hay las regulaciones, digamos, también de la economía y también que mejoran algunos puntos. A ver, yo creo que esto es un punto de partida, hay que seguir trabajando la modernización laboral, me parece que hay que seguir profundizándola, esto es lo que pensamos nosotros, pero siempre todos los puntos de partida son buenos, y esperemos que se sigan profundizando acciones o herramientas que mejoran la situación de los sectores y sobre todo el PYME que representamos, así que esas son las expectativas. Alonso, lo escuchaba atentamente, ¿no? Y viendo, bueno, ya que se cuenta ahora a nivel nacional con esta herramienta que es fundamental la ley base, veremos cómo se va desarrollando, ¿no?, de a poco en el largo de los meses. Hemos visto, ayer conocíamos la inflación del 4.2, ¿cómo está acá, aquí en la provincia más provincial? ¿Cómo ha sido el consumo? ¿Cómo lo vienen viendo, no sé, de cara a los grandes días, como por ejemplo el Día del Padre, la gente sigue consumiendo, todos los impactos que están teniendo ustedes actualmente, tasa vial, tarifazos, ¿cómo lo van llevando? A ver, decir que el nivel de inflación del 4.2 que viene bajando mes a mes es bueno, obviamente, lo que sí, lo que planteas vos es la primer problemática hoy en día que tenemos, después de seis meses es la falta de consumo, o sea, la restricción que tenemos, una fecha como el Día del Padre Ayuda para el Comercio, muchos negocios que están asociados a esta fecha, digamos, es como que aumenta su venta y están esperando casi todo el año para esto. Hay una situación difícil en la provincia, por el tema recesivo, por el tema de la baja del consumo, pero bueno, a ver, lo que logramos es tratar de trabajar, o sea, yo siempre digo que los desafíos que tenemos hoy en día, en estos tiempos tan difíciles, es mantener las estructuras abiertas, y el día de mañana, con ciertas leyes como se dieron, y se mejoran condiciones, poder crecer y poder empezar a aumentar el impuesto de trabajo y que la actividad crezca. Son tiempos difíciles, sobre todo en una provincia también muy dependiente, el sector comercial, para que tengas una idea, muy dependiente de la venta del consumo interno, de la venta del usuario, y cuando vos tenés... Y del aumento del salario estatal. Claro, sí. Está bien, pero vos tenés retrasadas las paritarias, si bien el sector privado más o menos van acompañando la inflación, me parece que el sector público todavía están por debajo de esto. Y sinceramente, a ver, más del 90 y pico de empresas pymes de Jujuy, o sea, perdón, 90 y pico de empresas son pymes de Jujuy que viven, diríamos, del consumo interno, del poder adquisitivo del trabajador, del poder adquisitivo del usuario. Si vos tenés una baja con eso, de esto, con respecto a la inflación, obviamente vas a tener una recesión. Así que yo creo que son tiempos difíciles, venimos de caída de ventas en seis meses consecutivos, si bien estamos viendo que el último informe de CAME, si bien las ventas han caído en porcentaje, no es tan importante el porcentaje de caídas como otros meses, o sea que algo por algo estamos viendo que hay una recuperación, digamos, también hay un índice de confianza pymes que se llama, que CAME releva, que es la expectativa que tiene que tener. Del empresario. Exactamente. Con respecto a la situación actual, con respecto a la situación futura, con respecto a las inversiones que puede llegar a realizar en el mediano plazo, eso ha aumentado un 3,3% y viene aumentando esto los primeros seis meses del año. O sea, eso se está dando más o menos una sensación que tiene el empresario pymes de acá a futuro. Desde nuestro punto de vista siempre somos optimistas, obviamente, por lo repetir, la situación es compleja por el grado de recesión que tenemos, pero bueno, desde el lado nuestro tenemos que seguir trabajando para tener las estructuras abiertas. Bien, ahora, Alonso, con relación a la tasa Bial, usted lo mencionaba recién, ¿conoce de que ya se hayan dado algún tipo de presentaciones en lo legal en contra en el ámbito de la justicia? A ver, hay un grupo de abogados que lo está patrocinando, creo que el diputado nacional Gintar, desde nuestro punto de vista estamos analizando, creo que va a empezar a hacer presentaciones, desde el punto de vista nuestro estamos analizando las presentaciones que se pueden hacer. Hemos dicho nosotros en su momento que de la Unión Empresario y de todas las cámaras del Foro Empresario vamos a utilizar las herramientas que tengamos. Como vos decís, a ver, y lo dije esta semana en un canal de televisión, hoy en día con la situación de recesión que tenemos, con el nivel de aumento de las tarifas de los servicios públicos, si vos se le aumentan las tasas, los impuestos, no hay que olvidarse que este fin de mes tenemos los aguinaldos, que es primordial para el sector PyME, hay un combo bastante importante que genera una problemática compleja. Lo que sí decimos y pedimos a los poderes políticos, tanto provinciales como municipales, que entiendan esto y que nos permitan poder seguir. ¿Están manteniendo algún tipo de diálogo con los legisladores desde la Cámara, Alonso? Yo he tenido bastante intercambio con el presidente del Consejo de Liberante, hemos tenido también reunión con el legislador Rivarola hablando sobre esto. Nos gustaría que sea más fluido. Como siempre se lo dije a ellos, lo dije en un programa de televisión, a ver, cuando se generan ya sea tasas o impuestos que afectan a los sectores, en este caso PyME, nos gustaría que nos consulten porque somos los que vamos a recibir el impacto. Claro, que los convoquen. Claro, muchas veces no se hacen por no decirte que nunca nos convocan. Entonces, me parece que tenemos que esta articulación pública o privada que siempre hablamos, más allá de que salga la boca para afuera, hay que materializarla, ¿no? Porque muchas veces se habla mucho y se hace poco.